Hola amigos, les traigo la segunda parte de la carga electrónica de 35W con un máximo de 4,5A a 25V como máximo. En el video anterior vimos el aparato en sí y así como el trigger. Esta es la carga electrónica y este es el trigger. Este trigger es para la carga rápida de estos tipos de cargadores. El Quick Chart 3.0 y ahí el 2.0. Les presento algunas imágenes en la cual ustedes pueden ver más detalladamente. No voy a repetir porque el video sería demasiado largo. Pueden poner pausa y verlo ustedes mismos. Vamos a proceder a abrirlo y vamos a probarlo con este trigger y esta carga electrónica. Vemos que aquí vienen en varios idiomas las instrucciones de funcionamiento. Lo voy a acercar. Si desean le ponen pausa y lo ven más detalladamente ustedes mismos. Retiramos esto y vemos el cargador en sí. También vemos las características técnicas tanto de voltaje de entrada como de salida. La simbología de comunidad europea, doble aislamiento, que no tiene plomo y es un material que no se puede tirar a la basura sino hay que reciclarlo. Aquí vemos la simbología de Qualcomm Quick Chart 3.0. En el 3.0 también estos cargadores sirven para el 2.0. Aunque no lo ponga puede funcionar, lo detecta automáticamente. Para hacerlo de forma didáctica tengo este cable. Este es el trigger o disparador. Puede ir de varias posiciones, puede ir conectado así como lo ven ahora mismo. O puede ir de esta manera también. Lo vamos a dejar así más que todo por la forma didáctica. Antes de esto voy a explicar un poco el trigger. Para eso voy a acercar la cámara. Bueno amigos, la cámara está acercada al máximo. Y vamos a explicar muy rápidamente porque las letras son muy pequeñas para que se pueda entender. Aquí tiene dos LEDs. En la parte superior sería el Quick Chart 2.0 y en la parte inferior el 3.0. El 2.0 no se suele ver muy bien porque hay un punto de soldadura. Luego están los LEDs. Con el 2.0 se enciende la parte superior y el 3 la parte inferior. Luego viene el voltaje. Hay cuatro tipos de LEDs y un rango de voltaje. Como pueden apreciar. Vemos aquí el primer rango de 4 a 6,9. El segundo rango del segundo LED de 7 a 10,9 voltios. El tercero de 11 a 14,9 voltios. Y el último de 15 a 20 voltios. Este es un regulador de retención modelo 7530M. Este es un EPRON de memoria reseteable y de memoria programable. La memoria se puede borrar y registra datos. Este es el modelo ATML 542. Y estos son los pulsadores. Este pulsador aquí para el modo Quick Chart 2.0 o 3.0. El de aquí es para disminuir el voltaje. Y el segundo es para subir el voltaje. Tanto la disminución como la subida en el 3.0 va de 200 milivoltios a 200 milivoltios o 0,2 voltios. Y en el 2.0 va de rangos de 5 a 9 voltios hasta 12. Son tres tipos de voltaje. Pero sube directamente. No es como el 3.0 que las subidas van de 200 miliamperios a 200 miliamperios. Vamos a normalizar para seguir continuando. Para que sea más didáctico voy a utilizar este cable. Vamos a colocarle así y conectamos la carga electrónica. Y hemos visto el cargador en sí anteriormente. Vamos a darle tensión y vemos que comienza a lucir. Los potenciómetros hay que ponerlo al mínimo. Decirles que el 0,07 amperios siempre está entre 5 y 7 porque es la velocidad del ventilador que siempre está girando constantemente. O sea que al amperaje hay que restarle 0,7 de media que es lo que consume el ventilador. También decirles que a mayor potencia el ventilador gira más rápido. Vamos a probar el 2.0. Antes de eso vemos el modo. Se ha pasado al 3 y ahora se ha pasado al 2. En el display no varía hay nada. Vamos a comenzar con el 2.0. Vamos a aumentar el voltaje. Este es disminuir. Y este es el siguiente voltaje. Decirles que el más y el menos en realidad funciona cíclicamente. Está como un bucle. Aunque le dé menos, menos y ya no hay menos, pasaría automáticamente al más. Por ejemplo, aquí si disminuiría el voltaje, como lo están viendo, 8,9. Disminuiría a 5 voltios. Si le sigo dando, aumenta al máximo. Sin presionar aquí el botón de máximo, que sería, como lo pueden apreciar, este de aquí. Si le presiono el máximo, al no haber máximo, va al mínimo. Es como un bucle cerrado. Vamos a probar el modo 3.0. Si pueden ver, la luz ámbar del LED de este lado está en el 3.0. Vamos a presionar y van a ver que cada pulso sube 200 miliamperios. Que es la característica del 3.0. Aquí le estoy dando al menos. Vamos a dar más. 5.20. Y van a ver también que conforme aumenta el voltaje, aumenta también la velocidad del ventilador. Siguiente. 5.40 casi. Las primeras mediciones que hace con el voltaje más bajo no suele ser tan exacto, pero a medida que sube, si los 0.2 amperios se nota con mayor exactitud. Presionamos otra vez. Otra vez. Otra vez. Aquí voy a pasar un momento para que vean la resistencia. Que conforme esta parte de aquí, la derecha superior, conforme va subiendo el voltaje, van a ver que la resistencia también va aumentando. El voltaje lo veo aquí en la parte inferior. 7 voltios vamos ya. Y la resistencia también va subiendo conforme lo están apreciando. Estamos ya cerca de 9 voltios. Vamos a cambiar el display porque las letras son muy pequeñas, no se aprecia muy bien. Cada pulso va subiendo 200 miliamperios. Y vamos 10 voltios, 10.3. Y si pueden oír la velocidad del ventilador también gira más, se oye. Vamos a darle más rápido para que el video no se haga tan largo. Y este es el máximo. 12 voltios. En el 3.0 los botones si funcionan el más y el menos, no es cíclicamente, sino al llegar al más, si le sigo dando ya no vuelve al menos. Pero en el 2.0 si automáticamente, al no haber ya voltaje superior al pulsado, automáticamente vuelve al inferior. Decirles también, aquí yo puedo aumentar la carga electrónica. Puedo ponerle carga al cargador que estamos probando ahora. Si pueden ver el amperaje, como sube. Esta perilla es de ajuste fino. Voy a bajarlo del todo y voy a subir el de ajuste grueso. Si pueden ver, el amperio va subiendo. Y si me paso, me entra la autoprotección del cargador y se va a cero, se apaga. Voy a bajarlo. Ahora mismo yo podría también cargar el móvil o celular, como le suelen llamar algunos. Vamos a probarlo. Aquí tengo un móvil al 20% de carga. Vamos a proceder a conectarlo. Y pueden apreciar que está cargando. Vamos a ver el amperaje. El amperio ha subido. Si retiro, desconecto. El amperaje otra vez se va a cero con ocho. Vamos a conectarlo. Y ven que está cargando y el amperio está a uno con cuatro. Yo puedo aquí también aumentar la carga electrónica. Aparte del amperaje que consume el móvil, también yo le puedo aumentar con el potenciómetro. Ha subido el amperio. Y lo vamos a bajar. Vamos a dejarlo bajo. Y bueno amigos, yo creo que se ha explicado ya para qué sirve el disparador. Vamos a retirar el móvil. Se puede ver claramente el funcionamiento. Otra opción que vamos a explicar es el funcionamiento de este display. En el que aparece el de positivo y el de negativo. Que es la comunicación que se establece de la EEPRON con el cargador. Vamos a ponerlo en el 2.0. Y vamos a ver. Cada vez que pulsamos, cómo cambia. Pulso una vez. Cambia. Pulso otra vez. Cambia. Y este es el voltaje máximo de 12 voltios. Y también si ven la carga resistiva ha aumentado. Esta es la comunicación que hay con el cargador. Se puede comprobar conforme lo están viendo. Si lo pulso otra vez, cambia de valor. Esta memoria EEPRON es la que se comunica con el cargador. Estos son salidas digitales entre el pulsador y la memoria. La memoria ordena esta salida digital para que se enciendan los LEDs. Luego envíe la señal hacia el cargador. Y este es un regulador de tensión. Vamos a proceder a conectar este es el Galaxy S6. Y. Y no funciona porque está menor de 5 voltios. Vamos a proceder a subirlo. Está en el 3.0 si lo pueden apreciar. Vean que sube de 0.2 a 0.2 amperios. Vamos a bloquearlo para que vean a luz el LED naranja. Y hasta 9 voltios es la carga rápida de los Samsung. Vamos a subir rápidamente. Los cargadores son diferentes. Se puede apreciar aquí 5 voltios, 2 amperios. Y la carga rápida 9 voltios, 1.67 amperios. Bueno amigos, yo creo que ha quedado claro. Vamos a desconectar esto. Quitar el móvil. Y cualquier pregunta no duden en escribir. Y en la medida de lo posible haré otro video. Y hay algunas imágenes donde se ve la diferencia de la carga. Tanto con convencional, con el 2.0, el 3.0. Muchas gracias amigos y conmigo será hasta la próxima.